¿Qué retos ves que tenemos por delante? Creo que la principal amenaza que puede haber ahora o así es el tema del fascismo, el auge del fascismo. Esto es un problema evidente. ¿Tú qué piensas? No, sin duda alguna a nivel ideológico y político es verdad que hay un aumento de la derecha a la otra derecha, pero también a nivel económico, por ejemplo, hay un desprestigio de todo aquello relacionado con lo público, en lo que lo privado se está ofreciendo como única solución, que en realidad a quien más va a perjudicar es a las personas que menos tienen. Claro, yo creo que una mica del que veníem abans parlant de interseccionalitat i tot això, crec que queda molt clar una mica cap on volem anar, una mica el que deies tu de... Ens hem de revisar, això està clar, hi ha molta feina per fer, i crec que hi ha un tema molt urgent de revisió de privilegis també dins del propi col·lectiu, de quines dinàmiques establim, quines relacions de poder hi ha aquí també a dins, i què fa que en els meus espais hi hagi gent que no vingui. A mí me parece que como retos de futuro, para mí el más importante es focalizar en los problemas nuevos que aparecen en la comunidad, como es la tercera edad de la gente LGTBI, la gente mayor LGTBI, como y donde va a estar, cuando también la gente mayor, en términos generales, ya sufre un problema de soledad. Per mi es aconseguir una mica aturar i contrarrestar aquesta ofensiva des de part d'institucions, però també és a part de molts grups de discursos d'odi que van que les nostres estem a primera línia de canyó d'atacs i poder una mica tenir una llei transestatal com Déu mana, sense oblidar a menors i sense oblidar a persones migrades. Millorar el sistema educatiu, que sigui més inclusiu, crec que fan falta molts protocols contra els assetjaments, contra els bullings, contra tot això avui en el món educatiu. Jordi, yo creo que los retos más importantes ahora, que hablamos hace un rato de interseccionalidad, que es lo que creo que va a mover mucho y va a ser como más potente si todos nos ayudamos con todos. Y que también, que desde que estoy aquí en Europa, como cuando digo a una persona blanca, no solo por su color de piel, sino que por los privilegios que tiene, que no se ofenda, porque no entiendo por qué se ofenden, cuando son los más privilegiados por ser blancos, y es la realidad del mundo. Y que eso, que sientan esta realidad, que tienen privilegios y que ellos deberían de ser como los que más luchan por los que no tienen. Claro, yo creo que todo esto a mí me conecta a que va muy ligado a ampliar una mica la perspectiva y tener en cuenta también mis realitats, ¿no? Si en el momento en que tenemos en cuenta las realitats de las personas migradas, tenemos en cuenta las realitats de las personas no binarias, comencemos a arreglar con sus derechos también. Entonces, yo creo que también es portar, portar, llençar cap a fuera también la visibilización de todas estas intersecciones o de todas estas identitats que tienen también las seves necesidades, ¿no? Que una ley trans como la que nos presentan ahora es fantástica para una persona blanca, con muchos privilegios, pero a mesura que tienes menos privilegios no te sirve de nada, esta ley. Entonces, yo creo que es portar a la primera línea todas estas identitadas, doblemente disididas o triplemente disididas, que ahora mismo estamos una mica olvidadas o que quedemos una mica enrere con todo esto. Yo creo que es importante, eso, aportar, bueno, lo que hablábamos antes de la interseccionalidad, de posar muchos eixos sobre la taula y tenerlos en cuenta. Bé, reptes, yo penso que hi ha un repte que és el tema de la cura, ¿no?, de la salut sexual, per exemple, però també de, com ho diríem, de l'autocura, ¿no?, entre nosaltres, entre les... Jo penso que també s'ha perdut una visió comunitària, que això sí que ho trobo a faltar, del principi, ¿no?, sobretot en aquell moment que vivíem aquella crisi de salut tan greu, perquè la gent es moria, i es morien els teus companys, les seves parelles, etc., i d'alguna manera hi havia aquest sentit d'autocura, d'aquell sentit de cuidar de l'altre, aquell sentit de comunitat. Jo penso que això s'ha perdut, i a mi em sap greu, em sap greu perquè jo penso que a vegades hi ha una visió molt més cruenta, no?, i molt més individualista en aquest sentit, i potser, no sé, jo reivindicaria, no?, això del que ens cuidem, les unes de les altres. Llavors, jo penso que el més important és no oblidar-nos de que el que tenim és, ens ho hem de continuar lluitant, i no deixar de lluitar, no deixar de fer xarxes, i ser conscients de tot el que estàs dient. Totalment d'acord. Gràcies.